En la actualidad muchas asociaciones civiles buscan nuevas formas de llamar la atención de la gente para que puedan donar en sus organizaciones sin fines de lucro pero no siempre logran obtener los resultados deseados. Sin embargo, si hay alguien que ha logrado innovar en ese sentido es la hermosa conductora de Fox Sports, Erika Fernández quien encontró en sus curvas peligrosas una forma efectiva de que su fundación se mantenga vigente y esa es con sus candentes fotografías. De acuerdo con Pásala, la hermosa conductora de deportes se la pasa calentando los hogares de miles de usuarios de las redes sociales al promocionar sus packs con un costo de 500 pesos. La joven modelo aseguró que cada centavo obtenido por estos packs se irá directamente a su fundación Amor Sin Raza, institución que promueve la adopción de perros abandonados y se mantiene como refugio de mascotas perdidas. Para que su promocionar no fuera tomado a broma, la hermosa Erika Fernández dejó una probadita de sus candentes packs a través de sus redes sociales, en las que afirma que Ando se arrepentirán de donar para su fundación. En sus fotografías se puede apreciar a la sensual conductora de Fox Sports posando con lencería, poca ropa o desnuda acompañada de perros de diversas razas los cuales fueron abandonados. Si quieres donar en su fundación, gozar de su perro pack y aplicar el mi canso ganso, aquí está el link. Erika Fernández se mantiene como una de las conductoras más queridas en la cadena de deportes de televisión restringida al lado de la candente Jimena Sánchez. Con información de Publinius, pásala, y tv notas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.